Los temas de actualidad son comentados en esta amena tertulia de las tardes La Linterna por RCR Muy bien amigos, saludos a Betty Soto y a Gerardo Bustamante Nuestra sesión, nuestra grabación de hoy, bueno, creo que es muy buena, realmente Espero que la disfruten, Carlos Santana a los 40 años de Evil Ways You've got to change your even way, baby, before I stop loving you You've got to change, baby, and every word that I say is true You've got me running and hiding all over town You've got me staking and peeping and running you down I can't go on, Lord, Lord, you've got to change, baby, baby When I come home, baby, my house is dark and my parts are cold You hang around, baby, Jean and Joan and who knows who I'm getting tired of waiting and fooling around I find the body that won't make you feel like a crown You've got to change, baby, and every word that IAN You have to change, baby, and every word that I процесс ¿Cómo estás, Anthony? Thank you for being here with us tonight. I'm going to take the time to introduce our keywords over here, Mr. Dave Matthews. Dave Matthews over here. And bass, Mr. Benny Rieffeld. Benny Rieffeld, bass. Tim Malero conga percusión. Carl Berrazo. Berrazo. Conguero. De Puerto Rico. Michael Carabelo. Carabelo. Bateria on the drums. Mr. Michael Shreve. Michael Shreve. And the keyboards. En focos. Mi hermano del alma. Mr. Craig Raleigh. Craig Raleigh. I'm going to bring you on the stage here. A person who is responsible for all this madness. He's the orchestrator of this insanity. It's my younger brother. An incredible guitar player. Vortex. Neoshawn. 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 Te Nikola. Te Nikola. Te watched the active Pass. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Bueno, creo que fue un lujo Por lo menos para mí fue un placer ver a Santana Tocando su legendario Evil Ways Ya regresamos La realidad vista a la luz de La Linterna A través de RCR 750 AM Sintonícenos a través de Periscope Arroba RCR 750 La radio que se ve ¿Te imaginas unos deliciosos Y súper cremosos helados Libres de azúcar, libres de lácteos Libres de huevos Libres de gluten Libres de culpas Te lo tengo Heladería Vegan Fruit Lo hizo posible Y aptos para todo tipo de personas Los heladitos Vegan Fruit Los encuentras en los mejores supermercados Y tiendas de delicateses Síguelos en las redes Arroba Heladería Vegan Fruit Amor vegano y cremoso En la crisis se encuentran las oportunidades Aquí en Sin Estrés se las mostramos con invitados especiales Que nos regalan sus experiencias por una Venezuela mejor Cada tarde de lunes a viernes a las 3 Desde el emprendimiento, la educación, la salud y el entretenimiento Por nuestra calidad de vida se nos hace necesario Tomar un respiro del agobio diario Dedicar unos minutos a la salud mental y emocional Para vivir sin estrés Sin estrés De lunes a viernes a las 3 de la tarde Por RCR 750 La radio que se ve La actualidad Vista a la luz de La linterna A RCR 750 AM Bueno amigos de Regreso a la Linterna Algo pasó ¿verdad? No sé De repente me ponen preso Bueno Este De todas maneras a mí me gustó mucho ese Ese video Miren Vamos a A ver que tenemos por aquí No Hay un tema que siempre le aparece Y que forma parte de la Aquí estaban cambiando opiniones Aquí estaban cambiando opiniones Estamos esperando un mesías Yo creo que ya se los he dicho otras veces Insisto mucho porque para mí es un punto importante Vaya Que es la El tema de Yo no estoy Muy nada seguro Históricamente La historia venezolana no habla De que nosotros tengamos una cultura mesiánica Sobre todo el siglo XX Sobre todo el siglo XX El único Y lo voy a repetir Porque ya ustedes me lo han oído decir Y seguramente lo vuelva a repetir en algún momento El único dirigente político Que tenía un comportamiento Que ha tenido un comportamiento mesiánico En todo el siglo XX Incluyendo lo que llevamos en el siglo XXI Fue Chávez Ni Gómez Ni López Ni Medina Ni Betancur Ni Pérez Jiménez Ni Carlos Delgado Chalbó Ni Gualfán Larrazábal Ni León Ni Luis Herrera Ni Justus Inchi El único Ni Caldera Ya lo mencioné El único Que podría también Haber tenido un comportamiento Personalismo político más fuerte Fue Carlos Andrés En el sentido mesiánico Pero no Nada Porque eran dirigentes políticos Que tenían por detrás Y estaban enmarcados Por organizaciones políticas Muy fuertes Que eran los partidos políticos venezolanos De la segunda mitad del siglo XX Entonces esta idea Que nosotros siempre estamos esperando Un salvador Un mesías Yo no digo que no Que sea absolutamente falsa Hay elementos Creo que en todos los países Hay algo siempre de eso Pero en el caso venezolano Yo no lo veo Como un factor determinante De nuestra política Y tampoco un factor determinante De nuestro comportamiento político De la colectividad De la población Como población en general Y por eso la fuerza De los partidos políticos venezolanos Que fue durante la época De fortaleza de esos partidos Partidos poderosísimos en el mundo Porque eran grandes organizaciones Poderosísimas organizaciones Que no estaban sujetas A una cultura mesiánica Ni al culto de un líder Sino a unas estructuras Muy fuertes Que funcionaban De acuerdo A unas reglas de juego Pues muy bien establecidas Entonces yo creo que es el tema De la cultura mesiánica Hay que verlo Hay que revisarlo Hay que darle su exacto valor Y vaya No lo veo No lo veo tan claro Como normalmente Muchas veces se piensa Bueno quería hacer ese comentario Porque es un tema importante Para nuestra propia comprensión Y también siempre En la perspectiva De una recuperación democrática Del país Entendernos mejor A nosotros mismos Evaluarnos mejor A nosotros mismos Y algo Para mí muy importante Apreciarnos más Nosotros tenemos Una fuerte tendencia A evaluarnos A no A no ponderar Nuestros logros Nuestros méritos Nuestros Nuestros Resultados positivos Que son muchos Son muchos Un día Podemos conversar Algo sobre esto Tendemos mucho A autoflagelarnos A autocriticarnos A caer en lo que Un gran Un gran economista Llamado Alberto Hirschman Que se ocupó mucho De Latinoamérica Y decía que Latinoamérica Tiene una característica Que él llamaba La fracasomanía Inventó esa palabra La fracasomanía Que era la manía De estar hablando De nuestro fracaso Y de que somos Un fracaso No solamente Los venezolanos Todo el continente Si usted va a Argentina El tema del fracaso Argentino Con aquella Maraca De ciudad Que es Buenos Aires Entonces el fracaso Argentino Para arriba y para abajo Y la decadencia Argentina Para arriba y para abajo Y así todos Nuestros países Entonces Alberto Hirschman Inventó Esa Esa palabra Llamada La fracasomanía Y yo creo que Tenemos que librarnos De eso Para enfrentar Los retos Que se nos vienen Encima Que van a ser Que van a ser Bien importantes Muy bien Estamos Llegando Al final Al final del programa Vamos a Vamos a despedir Con uno De mis favoritos Este Y para mí Como siempre lo digo Cuando lo presenta El más grande Balladista Que ha tenido El hemisferio Se llama El chileno Lucho Gatica Vino mucho A Venezuela Muchas veces Vino a Venezuela Y vamos a oírlo En No me platiques más No me platiques ya Lo que debió pasar Antes de conocernos Sé que has tenido Horas felices Horas felices Aún Sin estar Conmigo No quiero yo saber Qué pudo suceder En todos esos años Que tú has vivido Que tú has vivido Con otras gentes Lejos de mi cariño Me quiero tanto Me quiero tanto Que me encelo Hasta ver Lo que pudo ser Y me figuro Y me figuro que por eso Es que yo vivo Tan intranquilo No me platiques ya Déjame imaginar Que no existe el pasado Y que nacimos El mismo instante En que nos conocimos Te quiero tanto Que me encelo Hasta ver Lo que pudo ser Y me figuro Que por eso Es que yo vivo Tan intranquilo No me platiques ya Déjame imaginar Que no existe el pasado Y que nacimos El mismo instante En que nos conocimos Mañana regresaremos Para ver la actualidad A la luz de La Linterna La Linterna La Linterna La Linterna